No, Juanita, andate. Andate, por favor, andate, es peligroso. No, no, yo ahora me voy. ¡Para que se toca! Mirá lo que hago, ¿eh? Mirá lo que hago. ¿Quién pudo haber dejado esto? Un amante despechado, seguramente. Pobrecito, habrá sido un cobrito. Ya sé, no me digas nada. Volviste arrepentida. Te entiendo, te entiendo. Todo lo contrario. Vine a buscar mis cosas. Tenemos planes con Rojo, ¿sabés? Selena. ¿Sabés que te queda lindo el de Fraz mejor que el de Teletubi? Selena, escuchame una cosa. Pensalo, por favor. Tenemos un hijo. Me tenés a mí, Selena. Justamente por eso me voy. Selena, yo te amo. Ok. No, no, pero escúchame. Mirá, te doy mi corazón lleno de bombones. Dame una oportunidad, te pido, por favor. Esto es para vos, con todo mi amor. Gracias. Selena, dame una oportunidad, no me trates así. Mirá, soy tu marido, soy yo, Selena y Boris. Tarde, te acordaste, Boris. Espérame que ya vengo, ¿eh? Vámonos. Mase. Explota por el aire. ¡Selina! ¿Qué caos vienen los bombones? No puedo creer que haya gente tan mala que manda bombas a la casa de uno. Es increíble, ¿no? Tenés que acostumbrarte, Juanita. El mundo está dando vueltas. Mirá lo que pasó con nosotros. Estábamos enamorados y ahora estás a punto de casarte con Renzo, ¿no? Bueno, bueno. Vos estás esperando un hijo con Rebeca, ¿no? Me parece a mí. Perdón. Eso es diferente, ¿sabés? Para mí, no. Juana, no te cases. ¿Perdón? Lo que escuchás. Lo que escuchás, en serio, te lo digo, de verdad. Por favor, vas a cometer un error terrible. Bueno, problema mío. No, no, problema mío también, por favor, te lo pido. Vamos a pensar. Vamos a tratar de salvar esto. Ah, salvar esto. Sí. Salvar esto, Tomás. Ya es tarde. Mi amor. Mi amor. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Está bien, está bien. O sea, es el susto que me pegué. Fue una cosa. La bomba, la bomba, terrible, terrible. Es plantó acá en la entrada de la casa. Uy, si no sabés, pobre Celina, cómo quedó, ¿no? Ay, sí, me imagino. Horrible de haber quedado, ¿no? Muy horrible. Todo lo que pasó fue muy horrible. Pero qué suerte que estás bien, que estás sanito, que no te pasó nada. Sí. Y va vos, también. Bueno, tomamos un café. Bueno, yo me voy a preparar un café, ¿eh? Pero no voy a usar la urna ya, ¿ok? Uso la cafetera. Ay, mi amor, no sé si es el susto que me pegué. Yo pensé que me iba a quedar vio antes de casarme. Ay, no, mi amor, no digas eso. Si vos sabés las ganas que yo tengo de casarme con vos. ¿En serio me decís que tenés muchas, 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 muchas ganas? Muchas, 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 muchas. Ay, ¿de qué hablan? Estamos hablando de casamiento, básicamente. Ay, sí, estamos tan enamorados. Ah, nosotros también. Estamos tan enamorados, tan enamorados, ¿no es cierto, mi amor? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Sí. Están enamorados que nos vamos a casar por iglesia con todo, ¿eh? Eso sí, con todo, con coro, completo, con órgano, con música. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Eh? ¿Qué te parece, Juanita? ¿Qué te parece? Ay, me parece brillante, ¿no? Sí, sabés que me está gustando lo de la iglesia, me está gustando. ¿No podríamos casar por iglesia también? Ay, sí, me encanta. Pará, casémonos en la misma iglesia. Muy buena idea, muy buena idea, pero me parece algo, yo no voy a redoblar la apuesta. Vamos a casarnos los cuatro, el mismo día, la misma fecha. ¿Qué le parece? A mí, a mí me encantó porque es como un happy hour, dos por uno. Ay, sí, me encanta. Súper moderno, divino, sí. Juanita, por favor, te pido no te quedes callada, me gustaría que dijeras algo. ¿Qué te parece todo esto? ¿Eh? Hablá. Me parece... Excelente la idea, excelente. 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 Te trajo un libro para que te entretengas, mi amor. Excelente. Ay, me la conociste, mi vida. Estás mejor. Sí, no te entiendo. Decime, mi amor. ¿Qué? Que cuando me recupere, te voy a... Te voy a llevar con mi cuchillo. No, 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 no. Me escuchaste. Hola. No, no, sí. No, no, me está hablando. Ay, Dios. Perdóname, no, es que no se le entiende mucho. Hay que acercarse cuando... Pero presta la atención, porque capaz que te está comentando algún otro plan en contra de la familia. No sé, ella no sé qué va a hacer. Yo, por mi parte, pienso ser muy buena letra. Agua. ¿Viste? Cuando me agarra, es agua. ¿Por qué no la...? Cuando hace con la mano así, está pidiendo comida. Bueno, pero dejémosla de paz. Bueno, perdón, perdón, pero relajate un poquito Vamos a comer algo Sí, yo no sé la cuida Sí, qué bajón esto, ¿cómo estás? Estás cargando Y ustedes así no pueden seguir juntos Nos queremos nosotros, Martina Eso no es amor, Boris Bueno, no, perdón, yo no soy quien para decir que es amor Lo que digo es que me parece que es un amor Herido, enfermo No, ¿cómo es? No, pasa que, Celina y yo, bueno, tenemos una relación, no sé, distinta Pero en el fondo nos queremos Es más, yo siento que todo esto me lo hace a propósito ¿Por qué no se separan, entonces? No pueden vivir toda la vida como perro y gato ¿Qué pasa? Todo el mundo no quiere haberse separado ¿Qué? ¿No lo apuestan a la pareja? ¿Por qué no? Bueno, será porque no lo ven bien juntos Bueno, pero lo que pasa es que separarse no es tan fácil Bueno, tampoco es tan difícil, ¿no? Agarrás tus cosas y te vas No, sí, bueno, es que yo le tengo pánico a la soledad Me duele estar solo, entonces no, no Sí, sí, entiendo Pero, ¿sabes qué pasa? Si ustedes se separan por ahí, se dan otra oportunidad Va a ser para crecer, para estar más saludable Para ser más independiente, ¿entendés? Dale, abrí la boca y comí ¿Tú vas a creer la idea que tuviste, Tommy? Sí, sí, la verdad es que es una idea que yo tampoco Yo me pregunto y no, no sé, pues así ¿Cómo se te ocurrió? Apareció, surgió, surgió, sí, sí, es una cosa increíble Un casamiento de a cuatro, ¿entendés? Con Juanita y con Renzo Una cosa de locos, la verdad, hay que pensar que... Re romántico Sí, 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 la verdad es que sí Sí, una barbaridad, una barbaridad Tommy, me estás haciendo la mujer más feliz sobre la tierra, te amo Sí ¿Qué te parece si ahora yo pongo un poquito de música y me bajo las luces, prendo unas velitas Y me unto el cuerpo con la mermelada de Durango Y jugamos a que comienes una tostada Escúchame, Rebequita, no pensás, 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 un poquitito Me encanta, lo que pasa es que la mermelada de frutilla sí me gusta Pero estoy muy, muy estresado, muy, muy estresado por el... Pensás en la bomba, hoy fue un día muy difícil para mí Yo necesito dormir, yo necesito dormir un poquitito Bueno, está bien Sí, mi amor, yo dormí Está bien, dormiste Bueno, dormís pero soñás con nuestro casamiento Sí, Rebequita ¿Qué? Sí, mi amor Que descanse, Gatita Vos también Vos también Casarme por iglesia con Renzo ¿Qué estoy haciendo? ¿Insomnio? No, no, estaba pensando Pensando en tu casamiento Ay, claro, claro, ¿en qué voy a estar pensando? Ya llega la fecha y hay muchas cosas por organizar Queda tan poco tiempo Imagina, imagina, tenés muy poco tiempo, claro Claro, sí, bueno, pero vos estás en la misma situación Así que no sé por qué te sorprendés No, no, yo estoy sorprendido porque lo tuyo es distinto Digo, qué increíble, te vas a casar con el amor de tu vida Sí El hombre de tus sueños, ¿no? Claro, sí Porque él Él es el amor de tu vida Sí Sí, es el amor de mi vida Qué increíble Sí, qué increíble Qué increíble Qué increíble Que Rebeca vaya a ser tu futura mujer Eso es increíble Es algo que me deja con la boca abierta Porque todavía me acuerdo, ¿eh? Cuando vos decías Ay, qué insoportable ¿Qué es esto? ¿Qué es lo último que haría? Mirá cómo terminó todo Y los tiempos van cambiando, ¿no? Yo diría que el amor cambia, ¿no? El amor cambia Porque, bueno, ahora Rebeca es el amor de tu vida Qué fuerte eso Eso es lo que parece, ¿sí? Sí Sí, sí, sí Bueno, bueno, te felicito Se nota de lejos que se aman Así que quedate tranquilo Sí, se nota, ¿no? Está, está, claro, bueno Igual que vos Igual que vos Sí, sí La verdad que tenemos una suerte nosotros Sí Tenemos una suerte Vos y yo Increíble Bueno, ¿por qué no le llevas el agua a tu futura mujer? Porque si no se va a enojar Y lo que es Rebeca cuando se enoja Ay, no, no, no Está horrible No, el agua El agua es para mí Bueno, tómetela entonces Sí Sí, la voy a tomar toda Juanita Quiero que seas muy feliz Te deseo todo lo mejor Te lo mereces, ¿sabes? Bueno Gracias Igualmente, Tomás Celina Acá estoy, mi amor Celi Nadie nos va a separar Vamos a estar juntos siempre Yo no quise lastimarte No sabía que ven esa caja Se cayó del chino Yo qué sé, mi amor Mirá la forma Nunca lo sabiste para nada, amores Nunca, nunca No, no, escúchame una cosa Mi amor Yo te amo Yo te necesito Yo sé que vos a veces me desvalorás Me tirás abajo Pero no importa Te perdono todo Con tal que vuelvas conmigo Con tal que vamos a ser felices Te odio Te odio Pero yo te amo Y te quiero Quiero estar con vos, mi amor Te odio, Boris Nunca quise casarme con vos Es más, todavía me estoy preguntando ¿Por qué lo hice? No, no No, me estás mintiendo Si vos te hubieras visto La carita de... ¡Ah! ¡Ah! La carita de enamorada Que tenías cuando te casaste conmigo Los juicios te aborizaban Estabas fingiendo, Boris Sí, estaba fingiendo Sos un estúpido Un inútil Sabés lo que voy a hacer Cuando llegué a casa Voy a agarrar el árbol De la foto de vos Y lo voy a quemar No, estamos en ese caballito Los dos hermosos Él es azul No, no, no Te voy a incinerar Porque no te quiero ver nunca más, Boris Salí de mi vida Sí, te quiero Te voy a cuidar Andate No, me quedo acá No, cuando salga de acá Te mato, Boris Te mato A ella la cuido yo Hola, bojito, mi amor Vos sí que sabés cómo cuidarme Hola Mira Hola, qué lindas flores Ay, 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 hola Ay, qué lindo Ay, hola Me voy Ay, pase, pase, pase ¡Body! 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 Perla, ¿qué hice para mercer esto? ¿Cómo sabías que vine acá haciendo un análisis hoy? ¿Cómo sabías? No, no, chame, no, Perla ¿Qué? ¿Llamaste a casa y Humberto te dijo? Ay, Humberto es terrible contando mis cosas Vamos, pará, yo no sabía si... Bueno, escúchame, escúchame No le digas a nadie que ando con este problemita de gastroenteropolítica o no sé qué Hace como un mes ¿Qué, qué? ¿Pero qué? Bueno, una pataleta, una pataleta porque chupé mucho Ah Bueno, no le digas a nadie, ¿eh? Está bien, no, no, no hay problema, no hay problema Ay, vos siempre tan considerado, Body Ay, me trajiste flor Estas son las favoritas mías Son hermosas, Body Qué lindos que son, ¿no? No, es que no, es que son las más baratas que... ¿De qué? No, que ando con un dolor en la pata. No. ¿Querés que te haga mover acá? No, no, no. ¿Es una plaquita? No, no, yo te agradezco. Ay, Boris, te quiero decir que me hace muy bien que hayas venido a ayudarme, que yo acá pasé un julepe, ¿viste? Porque le tengo miedo a la aguja. Y de golpe ver a una persona así que me quiere y que, bueno, que piensa en mí, que me trae flores, me hace bien. ¿Yo te hago bien a vos? Y sí, Boris, porque es un gesto muy considerado, ¿viste? Me pone el hombro y yo estoy acá con los análisis, qué sé yo, y bueno. Eh, Carla, bueno, yo sé que tengo como un ángel protector para la gente. Sí. Pero hay otras personas que no lo ven y de verdad te quería invitar a desayunar. Ay, ¿en serio? ¿Por qué estoy en ayuna? ¿En serio? ¿Van? Sí, acá en la esquina hay un bar que vende el 2,5 al 1 y un café a 2,75. Te va. Boris, ¿te vieron la cara vos? En la otra esquina hay una promo. Cuatro medialunas, dos churros, un café con leche a uno con 70. Ah, entonces compremos ahí. Vamos, vamos. Ay, rubia, rubia. No veo la hora de que podamos estar solos. Vos y yo, solos. Que nos casemos y nos vayamos de esta librería de morondanga, nos vayamos, nos alejemos de toda esta gente. Bien lejos. Bueno, 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 esta gente es mi familia, Renzo. Sí, claro, es una broma que se me ocurrió, nada más. Mirá si yo voy a querer que vete lejos de tu familia. Bueno, pensé que me hablás en serio. No, ¿cómo te voy a hablar en serio? Si sé que eso te hace mal a vos, no haría nada yo para lastimarte. Nada, nada, nada. ¿Eh? Porque no, vamos, así terminamos los detalles que nos quedan de tantas cosas para hacer. Bueno, bueno. ¿Quieres que te ayude? No. Eh, Renzo, ¿vos pudiste averiguar quién puso la bomba al final? Juanita, eso es más que obvio, ¿quién puso la bomba? ¿Quién? Tomás puso la bomba. No, 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 no. ¿Cómo no? No, no, Renzo, Tomás fue el que me salvó, la desactivó la bomba. Yo quiero saber quién la puso. Eso es lo que él te hizo creer. Él se arrepintió en el último momento y es más, no, se arrepintió. Él quiso ser Superman, entonces llegó al final de todo para desactivarla y quedar como un héroe nacional y toda esa cosa que... No, no, no creo que haya sido así, no. A ver, a ver, atendeme una cosita. ¿Quién fabrica bombas? ¿Quién hace cosas con efectos especiales? ¿Quién tiene un taller de efectos especiales? ¿Eh? ¿Está con Betty? ¿Sa? ¿Sandro, Juanita? ¿Sandro? Sí. ¿Sandro? ¿Vos decís que Tomás le encargó a Sandro que hiciera la...? Pero sí, Juanita, sí. Abrí los ojos y date cuenta.